Tengo los cordones sueltos, pero, chicas, ¿sabes? No tengo ganas ni de agachar. Palomitas y palomitos. Voy al Mercadona. Voy al Mercadona a buscar unas novedades. Hay 3 o 4 novedades así de menos tiempo. Y otras, que las me voy a llevar un poquito más tiempo, pero nosotros pues las vamos a probar todas. O todas las que encontremos. Ahora vamos a hacer el Mercadona, os grabaré un p***. Tengo burguesa, tío. Ahora os grabo. Ahora os grabo por allí. La primera. Cartelito amarillo, salsa brava. Qué bien se ve mi móvil, ¿verdad? Cartelito brava para las papas. Habrá que freír papas esta noche. Pero cuando le diga a Meloni que vamos freír papas, creo que me va a decir que no. Vamos a seguir buscando cartelito amarillo. Esto es algo que es de las cosas que creo que llevan ya por lo menos un mes, un mes y pico, pero yo creo que esto hay que probarlo. Novedad. Tiene más mala pinta que qué, ¿verdad? Está cómodo molido, ¿no? Otro ejemplo de novedad, mis c***. Novedad. Lleva un medio año ya la novedad esta. No lo entiendo. No es necesario, Mercadona, de que engañe a la gente así. Seis meses ya, yo creo que a los seis meses deja de ser ya una novedad. Esto me está empezando a gustar. Rushing picante. Esto sí es novedad, por ejemplo. Novedad de verdad. Esto ha salido hace poco, literalmente. Qué bien hablo. Medianamente poco. No, tampoco. Medianamente tampoco se dice, ¿no? Relativa, relativamente poco. Meloni me la valía, pero... Yo la voy a coger. Oh, una novedad. Un helado de turrón. Esto es muy nuevo, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es nuevo. Esto es para hacer caca bien, ¿no? Vamos a probarlo. Hay que poner novedad, ¿no? Y yo no lo había visto nunca, ¿no? Oh, ahí hay otro. No solemos coger cosas que no sean de la marca. Hacendado siempre. Novedades de Hacendado, pero como poner novedad... ¿Esto qué es? Sí. Espera, que hay más. ¡Quieto! Y esto, esto aquí, mira, para que veáis, para que veáis un momento, me lo voy a parar para comentarlo. O sea, esto que os voy a enseñar ahora que acabo de grabar, que voy a grabar, o que no sé si lo he grabado, ya no lo sé. Esto ha salido relativamente poco, hace relativamente poco tiempo. Y esto nos pone novedad. Tócate el c***, tócate el c***, Manolita. El 22% negro con limón. Ahora, pues, dejadme ustedes en comentarios o no, o he flipado yo. Yo he visto por redes o por algún lado un chocolate con arándano o con cosas de esas, pero no lo ves. No sé si pasarme por otro mercadona a buscarlo, no lo sé. Pero vamos, he flipado con esto, ¿eh? Pero esto, ¿qué es, Dios? ¿Esto qué es? Caramelo salado, ¿cómo se lleva el caramelo salado? Tócate la carita, la carita. La reacción de lo que he comprado, mira. ¡Tachán! ¿Te gusta? ¡Gracias! ¿Y yo qué ha pasado aquí? Pues mira, a ver, porque se ha caído la bolsa y se ha roto. Pues eso es la salsa. Y hay yogur roto también. Mira, tiene que ir, porque la salsa no la vamos a poder probar. Más caro el vídeo. Ya le podéis, ya le podéis, ya le podéis a like. Venga, vamos a sacarlo ya porque está todo, está todo descongelándose. He comprado mucho. Venga, venga, que Juanma quiere que racione, que yo no sé qué es lo que ha comprado. Vale. Yogur de soja para ser caca, ¿no? Vale. ¿Los de soja son para ser caca? Esto ya lo he explicado. Ah, ¿eso es nuevo también? Vale. ¿Picante? ¿O? Vale. ¿Palomita? Palomito. Hoy es un vídeo de los que me gustan, fíjate. Bueno, espero, espero. A mí últimamente no, es como, venga, por supuesto, realmente tengo ganas de probar hamburguesas. Porque ya él está metido en el mundo de las hamburguesas y ya se lo que es hamburguesa, ella es mía. No, pero quiero otras cosas. Y esto, claro que me llama la atención, porque me llama, claro que me llama. Pero como que, ¿me llama menos? Pero bueno, nosotros vamos a seguir probando novedades. Yo me voy a llamar un potito de galletas, potito de galletas es lo que me llama, es lo que yo tengo ganas de comer. Ahora mismo, un potito de galletas o un chocolate con limón, que mañana vamos a cagar cardo. Pues escucha, lo mismo el contraste de chocolate tan oscuro con el limón, está bueno. Esto es que no tiene que estar bueno, por lo menos a mi gusto, porque a mí el mango no me gusta nada, vamos. Bueno, venga, ¿por dónde empezar? Ahora tenemos, mira, dos, cuatro, seis, ocho, media, dos, cuatro, seis, diez, diez, doce, trece, trece productos. ¿Habes empezado con lo cocinado? Venga, hemos cocinado. Las patatas, patatas fritas, no es patatas fritas, es patatas fritas con piel. Ah, bueno, eso, es que me, hijo, es que estaba viéndolo a la vez que, que, las echas sal. No. Lo usaba cáscara. Oye, pues tan buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Y para no te desatado, es tan saladita, ¿no? Me va a ser un poquito de sospita. Ten cuidado que como se derrame la sal, trae más la suerte. Es la que quiere quitar. Y en la mesa, ¿no? Hay que poner el sofá. No, en el sofá no. Sí, hay que poner el sofá porque esto es un mito de la prima. La prima dice que si tú pones la sal aquí, engorda. Ahora, si la pones en el sofá, no. Y ella convencía, ¿eh? Mi prima no pone un tarro de sal encima de la mesa porque dice que engorda. Eso engorda. Si tú pones el tarro aquí, engorda. No sé si engorda el tarro, ella, yo no sé quién engorda. Pero si lo pones en el sofá, no engorda nadie. Ni el bote, ni ella, ni yo, ni nadie. La misma vez lo pones en el sofá, me engorda un poquito el culo, ¿no? Pues no, ¿eh? Al menos aquí habéis engorda un huevo. ¿Ya la has echado? ¿Ya la has echado? ¿Eh? ¿Ya la has echado? 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 Ahí sabe, mi señora. Esa. Esa. Buena. Oye, está rica, ¿no? Está buena. Yo creo que es el momento de probar. Venga, vamos a ver los vamos. Salsa brava. ¿Con qué se comen la salsa brava? Con las papas. Además, estas papas como que pegan para las papas. Ya, hemos tenido un incidente. Olerlo, ya lo hemos olido. Ya lo hemos olido. Que huele bien. No, pues a mí me ha chocado un montón la vecina, me estaba dando como repeluz. Huele bien, ¿no? Huele a aceituna. Huele como a tomate, alineado. Huele a aceituna. Huele a aceituna. Era, 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 era. Va de fino ahora él. Yo quiero probar, es que... Pica tan mal. ¿Sabes? Estras, y que pica, ¿eh? No, como pica, échame qué es. Si no os gusta el picante en exceso, no os lo recomiendo. Ya que estamos aquí picoteando, probamos esto. Y ya que es picante y tengo la boca calentita, vamos a probar... Vamos a tope, ¿eh? Bueno, tú traga, tranquilo. Es que hay 14 cosas. Tú ves, tú... ¡Ay! Aquello. Bueno, primero esto. Mientras tú tragas, yo cuento. Crunch y picante. Son como los risquetos, ¿se llaman? Que venden en el kiosco, pero por el mercado, ¿no? Aunque no es de la marca, no es de la marca Sendado. No es de la lengua, no es de la lengua. Escuchad, no es de la marca Sendado. Es que, ojo al dato, ojo al dato, creo que Sendado está abriendo mundo. La pinta... La pinta es como los risquetos, ¿verdad? Normal es corriente. Pero no huele a risquetos. Risquetos, normal es y corriente. ¿Pica? Pica más la brava. Ahora mismo pica más la brava. Pica más la brava. Tiene un picot que se puede soportar, pero pica. Pero está bueno, ¿verdad? El sabor está rico. ¿Es un paquete de dinero que compraría? Yo no. Yo no, pero porque tampoco... La parte del picot tampoco es que tenga un sabor que me encante. Está bueno. Le podemos dar un aprobado. De momento, a las tres cosas que llevamos a probar, le podemos dar un aprobado. Ahora vamos a ver el paquete. ¿Las papas son de Sendado? Creo que no. Poco, eh. Creo que tampoco. Cuidadito con el Mercadona, que se está sacando los pies del plato, eh. El Mercadona, eh. Venga, vamos a por lo siguiente y es lo otro cocinado. Vamos a probarlo ya antes de que se ponga más tieso que aquella cosa. Gargajos después de fiesta. Esto es un gargajos más que tiene. Este está re valoso. No, son gnocchi. Ya sabemos que esto se prepara con alguna salsa o con algo. Bueno, vamos a probarlo. Ahí, Virgen. Tal cual. Ojo, huele tela de vieja. Sí, sí. Se supone que es relleno de roquefort. De que es azul, ¿no? Bueno. Oh, chin, chin. Sí, es relleno. Escúchame, esto está bueno, eh. Mucha masa. Es que los gnocchi son así. Mucha masa. Me da más que eso, ¿sabes? Mira, ¿veis? Está bueno. Está bueno. Está bastante bueno y esto es como una nata. Esto es como una salsa de cabrales. Oh. ¿En serio? No, me cuelgo toda. Y yo, como está de bueno, ¿eh? No, no gasta. ¿En serio? A ver, yo tengo más la puntería. Pero no, no punta a tirar. Tú tirada que yo lo trinco como el perro. Como el perro, ¿no? Claro, si no, no. ¿Así o así? No, así. Para arriba y para ti, ¿no? Una, dos y tres. ¡Todo! Cosa que no hace el Zeus. Mi perro no hace esto, tío. El Zeus así le hace el gnocchi. Escuchadme otro. Corre. Pues voy a cortar. Pues te. Una, dos y tres. ¿Qué? Una, dos y tres. Y yo, ¿qué edad eres, tío? Siempre. Vámonos. Siguiente salado. Vale. ¿Eso qué es? Pan. De pipas de calabaza. Ahí está. Hay goles de pipas, pero de pipas de calabaza. Exacto. ¡Ostras! Pues vale, son grandecitos. Oye. Uy, huele como... Mira, huele, huele. Huele como a un bol, ¿no? A un ron o algo de eso, ¿no? Chin, chin. Está bueno. Esto mojado sin empateo o en algo. O en queso de seduntad. Me ha salido a pipas, pena. Está bueno. Qué rica. Están todas las mierdas, ¿verdad? Estás porquería de roñar a las seis de la tarde. O a las doce del mediodía. O a las doce, o a las una, o a las diez, o a las ocho de la tarde, o a las ocho y cuarto. Bueno, está bueno, oye. Bueno, pues Juanma ha comprado este sándwich de aquí. Que es sándwich de este preconcinao. No tiene buena pinta. Lo había también de atún. Está blandito, ¿eh? Pero el de atún no, el de atún era más antiguo. Pollo con queso. Por lo menos en la foto sale queso y mayonesa. Amo, el queso en loncha. No te quedas muy bien queso. No huele a nada. En absoluto. No huele a nada. Huele a pan mismo. Medio para ti, medio para mí. Como los buenos hermanos, ¿no? Jugosito por lo menos parece que está, ¿eh? Sí. Y no estar pan empapado en exceso. No, no, no. ¿Sabes? Porque este sándwich normalmente viene el pan como muy empapado. No, no, no. No está empapado para nada. No está empapado. Al revés. Peca de los bordes como un poco de... A ver, ¿cómo es el pan de grande? Qué grande. Bueno, ¿lo probamos? No, como un pan mismo no me prende, ¿no? No, es un poco más grande. Como un pan familiar. Un chin-chin, ¿no? Chin-chin. Pues sabe cómo huele. A nada. ¿No? Claro, es que a nada nada no se haga. No sabe nada, ¿verdad? Es de placebo. Es como para rellenar. ¿Sabes? Para rellenar. Para rellenarte el estómago tontamente. ¿Qué pasa? El queso este de sándwich normalmente no sabe a nada. A no ser que lo funda y... Y yo, es que no sabe a nada, ¿verdad? Es que ni el pollo. No está malo, pero que tampoco... Es que no sabe a nada, ¿sabes? Es como comerte más piedra o algo. Lo jugoso es como otro queso de untar. Otro queso de untar o algo. No sé, no sabe a nada. Me esperaba un sabor. Sándwich de pollo, mayonesa y queso. Pero la mayonesa también espesosa. Es como... Es eso. Es como todo lo de dentro es muy espeso, ¿verdad? Se te hace una placa en la boca. Al final cuando te lo tragas ya y haces... Entonces coges un pelín de sabor ahí a... A pa mismo. A pa mismo, a algo. Vamos a por lo dulce. Por los postres. ¿Por dónde empezamos? Por lo que creemos que nos va a gustar menos y a lo que creemos que nos va a gustar más. Vamos a quitarme los yogurts de la cara ya. Yogurts de soja de mango. Pero ya sabéis a un yogur enorme corriente en realidad. Es soja con mango, ¿no? No. Será yogurts de soja, ¿no? En vez de... Qué dramático eres, hijo. Tiene color vainilla. Me ha chocado, ¿eh? Mirad. Es color... Colorcito más gordito. Así que lo tiras. Así que lo tiras. Tú tienes... Con lo de cargajo para ti. Cogete una cucharita, ¿ves? Uy, tengo una... Huele a mango. Mira, huele. Y después como súper cremosillo, ¿no os parece? Hacemos un chin-chin y para dentro. Huele bien, ¿eh? Mira que a mí el mango no me gusta, ¿eh? Chin-chin. Está rico. Está broso, pero es huevoso, ¿no? Está bueno, ¿eh? Está rico, ¿no? Es como un líquido, pero... Pero cremoso. Un pequeño... Sí, pero no es cremoso como yogur griego. Ah, pero... Ni líquiducho ahí, granudo, como los yogures naturales. No, 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 es suave. Y ahí decatado de yogur, ¿eh? Pucha, está bueno, ¿eh? Podría ser un yogur y yo me coma, fíjate lo que te digo. Suave, huevoso. Refrescante. Mira que a mí la fruta... El sí. Yo sí, yo mi pieza de fruta toda la noche antes de acostarme. La verdad, yo no puedo. Ve, yo por ejemplo, esto que trae fruta, pues sí, pues yo me puedo comer un kilo. Aquí la moja por eso. No, no, no. Eso vamos a dejarlo para el final, cariño. Nos vamos a quitar los okios esto. Mira, esto es lo que... Yo lo comenté, Okio, de la marca Drone, pero es la novedad. ¡Ah! Vamos a probarlo. Esto va a ser como de estraciatela, y a mí este no me gusta. Y esto que no es estraciatela, que yo quería que eran virutos de chocolate, pero no, es fondo de chocolate. Rebujati. Mucho, y el yogur griego está rico, ¿eh? Ahora, lo mismo después de haber probado este yogur tan dulcecito con tapo a mango, eso no va a saber agrio, que sí, ¿no? Está bueno. O es que odio los yogures, los tipos yogures con trozos que sabe agrio. Sí, sí. ¿Qué parte gorda de chocolate? Este de aquí. Eh, anda que te has tirado de golpe de cabeza. Parece que ha visto un anillo de oro en la playa. Te has tirado. Te has tirado de golpe. Anda que lo vas a dejar coger de al lado. Estoy muy bien enseñada, cariño. Cariño, abajo le da un cordón. Abil, tú has cogido un anillito de comunión y yo he cogido un cordón con el camarón. Y yo, y el chinchín. A mí, ¿qué es para ti y a ti? Y yo, vete a la porra. Venga, vamos. Esto está malo. Esto está malo. Esto está... Claro, yogur, yogur agrio y dan al chocolate. Es un choque. Hala, te lo he dicho que esto está más agrio. Me has dicho que no. Esto es un choque ni profiláctico. Esto, esto está malo, eh. No me gusta, ¿verdad? No, pero pues no para. Danone, estás ilusivo. O yogures griegos o yogures de chocolate. No mezcles. ¿A que sí? Y sigue escarabando el chocolate y deja el griego al lado. Mira. Es que, mira, mira lo que te digo. A la gente que le guste los yogures de Transfiatela, le gusta. Ojo, el chocolate está rico, eh. Sí, pero no es un chocolate súper dulce. No es un chocolate súper dulce. Como los niños, chicos. ¿Qué no? No es un chocolate súper dulce. No, no es súper dulce no. Es que te estás comiendo un yogur agrio. Es como mi hijo que se come los yogures con lacacito. A mí eso no me gusta. El yogur solo. El chocolate solo no está bueno. El chocolate solo está rico dulce. Ya, no, 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 no. Que lo que te estoy diciendo. Que a la gente que le guste los yogures tipo de bolita. Son unos psicópatas. No. O los yogures de Transfiatela. Son psicópatas también. ¿Os gusta este? Si no, no. Me ha gustado más el de mango, cojones. Sí, a mí también. Escucha, ¿cuál es el tuyo? Este es de la mancha. Ay, enjuaga todo manipulado. Es asquerosa, ¿eh? Que más da que ya no vas a comer más naco en cuchara. Ah, ¿verdad? Vale, vale. Eres tan asquerosa como escrupulosa. Vamos a cuchar por el siguiente yogur. Vamos a poner de cachita. Mira, hay que chupar los dos del mismo boquete. Hemos llegado a una conclusión que Easy... No, no, no. Porque lo cogemos con los dos sabores muy... No, no, no. Que no, que no. Es que yo estoy pensando que dos porqueritas cinco me ha costado dos euros y no va a estar bueno. Esto tiene que... Easy rebujar. Que no hay que rebujarlo. Si hubiera que rebujarlo directamente vendería el yogur de chocolate griego. Que no. Pruébalo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pruébalo. Anda. ¡Pruébalo! No comas mucho, cariño, a ver que vas a empachar. No, está malo, hijo. Vamos a por este, ¿vale? Este es yogurcito... El teñe a tu hormigote lleno de chocolate y no me disto. Yogurcito de bebé, de galleta. A partir de ocho meses. Yo primero. ¿Y por qué ha comprado hoy? Eso sí es para los bebés. Yo primero. Pero primero, ¿por qué? Es que te conozco. ¿Ibas a chuparrupedearme? No, no. Y vas a apretármelo para que me salvegará. Y vas a probarlo primero porque yo sé que tú estás y que no lo sueltas porque no quieres chupar después. ¡Cállate que yo lo abro ya! No me gustan nada los yogures de galletas. Sí, tío. Toma, toma, pruébalo tú. Que no, hombre, pruébalo, cariño. Especito. Huele a... 8 meses, ¿eh? A yogur de galletas. Más de 8 meses. Está rico. Cariño, está rico. Bueno, igual a un bebé le gusta porque está dulce. Porque está harto de estar. Y coge algo dulce, pero... Está muy dulce. Es raro. Es raro. Sabe a yogur de galletas. En realidad, normal, un poquito más espesota y... No, no, no. Más tirado para la natura que era de galletas. Con poco sabor a galletas. Bueno, pero yo es que por eso, para que ha cogido esto, sí que no podemos comparar. Cariño, porque era una novedad. Porque era un cantor de plátano y fresa también. Escúchame, vamos a por lo que a mí me gusta de verdad. ¿Qué nos quedan? Los chocolates. Sí, cuatro cosas. Bueno, y un lado del rojo. Bueno. Vamos a probar el chocolate negro 72% con limón. Estará ácido. Hombre. Muy, muy fuerte de asá sin con el ojo. Va a estar más fuerte, va a estar más fuerte que la radio de un geriátrico. No sé ni hablar, maldito diablo. Está más fuerte que la radio de un geriátrico. Y yo, qué huevo. Y yo, escúchame. Vamos a probar esto ya. A mí el chocolate así en cinta negro, tan negro, tan negro, yo no soy muy... Pero si es que tiene sidope de lleón eso, hola. Veremos a ver si no tiene hasta trozos. Hoy no creo. En plan cáscara, ¿sabe? La cáscara. Trae mucho, mucho limón. Mucho limonchero. Mucho... Mira, la estoy liando, ¿eh? ¿Una oncita o una oncita? Uno para cada uno. Venga, toma. Además es el chocolate, ¿eh? El chocolate 72%. Le voy a dos bocados y lo voy a enseñar. ¿Vamos con el chinchín? Claro, esto está relleno. Saba ambientado. Mira, mira. Está malo, ¿eh? Y yo, ¿sabe? Al limpiazuelo, de verdad, ¿eh? No está malo. No está malo, pues, para ti. No está malo el chocolate. Pero los de dentro sí, ¿eh? ¿De verdad que te gusta? Toma. Mira lo que me pasa a mí con el chocolate. Tío, como yo coma chocolate oscuro... No está malo. Me pasa esto. No está malo, eh... Yo esperaba un sabor fuerte al limón que dijera yo... Pues eso creo que yo hubiera sido lo correcto. Pero es que sabe a... Como huele el limpiazuelo de los cuartos de baño y de los centros comerciales de limón... Lo sabe igual. Sabe igual, tío. Es que no me sabe a un limón fuerte. Yo lo que esperaba. Saba ambientado. ¿A mí? Mi limón. Bueno, vamos ahora a por esto. Que la verdad que a mí me ha sorprendido. Yo no esperaba que esto fuera de Mercadona. A mí todo lo más sorprendido es que Mercadona empieza a traer marcas raras. Marcas diferentes. ¿Era un caro esto? Dos eurillos y algo. Era, bueno, una cosa normal. Pero yo creo que si Mercadona ha traído algo que no es de la marca Mercadona... Es porque tiene que ser bueno, ¿eh? Es porque tiene que ser bueno. Yo he pensado lo mismo. Yo he pensado exactamente lo mismo. Bueno, a lo que digamos. Eso. Que tenemos tres sabores. El Crunchy Clow de frutos rojos. Si vas a gustar. El Crunchy Clow... De la moda ahora. De la moda. De la moda. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que quieres decir, Clow? Nube. Yo no sé si es porque tiene forma de nube o porque es de nubecita de algodón. No, hombre, no, no. No sé, Crunchy Clow de caramelo salado y Crunchy Clow de avellana. Que yo creo que este va a ser mi favorito. Ah, entonces son las palomitas. No. O sea, que yo quería que eran como de palomitas. No, no. No, ¿será que tiene forma de nube? ¿Por qué estás dejando este par primero? Porque crees que es el que a mí no me va a gustar. ¿Y por qué no piensas en mí un poco? ¿Por qué es el que más te va a gustar a ti? A lo menos a mí es el que más me va a gustar. ¿Sí? Claro, coge el que quiera, coge el que quiera. Bueno, venga, a media. Este, caramelo salado. Este es el chocolate más oscuro, ¿eh? ¿No has dado cuenta que en todos los vídeos que probamos algo es de caramelo salado? Últimamente, ¿qué os pasa con el caramelo salado? Porque se lleva ahora. Yo creo que es que ahora está llegando a España. No le cojo los, fíjate. Este es el chocolate negro. Y estos dos son chocolates con leche. Escucha, ¿qué hace? No huele a nada. No huele a nada. Toma. Bueno, es un pestiño ahí. No, es como... Forma de nube no tiene. Venga, va. Vamos, chinchin, chinchin. ¿Entero para adentro? Vamos. Ojo. Y tiene cereales, ¿no? Como al piste, ¿verdad? Es así que es como un jiquero. Chibri, chibri, chibri. Que como... Que tiene cereales. ¿Ves? Tiene el crunching cereales. Ojo. Eh, eh, eh. Chocolate negro con turrón salado de caramelo. Y almendras y copos de maíz. ¿Ves? El copo de maíz es lo que parece al piste. De buena grudir. Escucha, pero está... Yo, ¿la habéis escuchado? Por favor, espero que lo hayáis escuchado. ¿Tú crees que lo has escuchado? ¿Lo has cogido a la cámara? No, pero no. Estamos callados, ¿eh? Escucha, pero es que esa peli se ha ido corriendo como el que... Hombre, como que había un ente detrás, ¿no? ¡Maldito Zeus! Además, es que ha venido a... Es que lleva todo el tiempo allí. Ha venido a peerse aquí. ¡El desgraciado! Y se ha ido a la cama otra vez. ¡Conclusión! Conclusión, que está bueno, ¿eh? ¿Qué digo? Está para ponerte a una peli. ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos por el siguiente, que yo creo que es el que más me va a gustar. Venga, coge ahí, tía. Con tu el culo. ¡Vamos! Crunchy, clon, frutos rojos. ¿Y también lleva cereales? Chocolate con leche, copos de maíz, cereales de arroz y frutos rojos, ¿vale? Este va a ser más crunchy todavía. Claro, porque menos ha pelmazado. Este huele un poco a yogur como de fresa, ¿no? No sé. ¿Un pelo? Como una pelucita, tío. Bueno, por ahí se ve cositas rojas. Chin, chin. Está más bueno, lo otro. Es más bueno. Es chocolate coloreste. ¿Ni cruje tanto? No. Lo que no le he apreciado, ¿eh? Eso de que está más bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Has apreciado fruta? Yo no. Es que no sabe a fruta. Sabe a rancio, ¿sabe? No me... No. Yo es que soy muy de fruta. Muy frutivo, como los murciélagos estos grandotes. A ver, que no está malo, pero no me... Bueno, ya, por favor, por favor. Ay, Dios mío, que tenemos gustos diferentes, ¿vale? Bueno, como yo, como gustadito, ¿eh? Venga, mira, control de agua. Me riñe porque le doy un bucho a la cañita. Un bucho, dice. Esto se lo tiene que beber en el día. Y se lo ha bebido en 16 días. Y yo me he bebido de aquí a aquí. Control de agua. Y si me riñe porque me le he perdido el control de agua. ¿Te quieres ya cagar la vía, ya? Escúchame, vamos por el último. Crunchiclou avellana. Chocolate con leche con avellanas enteras. Directamente, este no lleva... Ves, ya ahí me va a chocar. Que va, que va. Este no lleva... Que yo le haya un chocolate, por favor, que hablas mucho. Arriba el chocolate y ya está. Dio, ¿no te da olor como a esto? Como a este? No, esto cuore bien. Anda ya. Hijo. Esto, ¿eh? Esto, ¿eh? No, si me lo tira de frente, me va a dar la cara y me voy a mosquear. No, me tiene que tirar... Correa el mercadona porque este se va a agotar. Desde ya. Y esto, ¿eh? Sí, después de una pega por decir algo. Es lento de terminártelo, ¿verdad? Porque tengo avellanas enteras. Tiene como cuatro avellanas. Yo. Ahora, ¿qué hago? A mí con las avellanas me salen gramos, tío. Pues mañana va a tener todos los pechos como un empedrado para lavar la ropa. Para lavarse la ropa en el pecho como las viejas de los 60. ¿Qué hago yo ahora? Yo sé lo que voy a hacer, me voy a comer otro. A ver, me va a partir un diente. Me va a partir un diente, una avellana. ¿Aquí? ¿Cómo me da aquí? Romita, Romita. Esto ha sido todas las novedades. Me voy a la cama ya, que son las 12 de la noche. Y llevo a la tarde de la cita. Estoy reventado. Voy a dejar que el perro se caiga en la cocina hoy porque no quiero ni hasta acá. Esto ha sido todas las novedades de Palom de Mercadona. Hace mucho tiempo que no me la hagan uno. A ver cómo lo aprovecha. Está bueno, ¿eh? Y ya ha merecido la pena, ¿eh? Y ya ha merecido la pena, ¿eh? ¿Es el primero todavía? El segundo. Un momentito. Así pone unos brillos, cariño. No sé por qué tengo todos los espachos llenos de arveñanas. Incómodo de comer, ojo, ¿eh? Pero si te molesta con una pega, es incómodo. Y encima ahora cuando te crees que lo tienes ya casi liquidado, ahora tienes todas las arveñanas metidas. Por las encías. Ahora ya viene el... ¿Me entiendes? ¿A que sí? ¿No le pasa? Sí. Y yo, tengo todas las arveñanas en Pedraíta. Yo la tengo aquí. Todas las arveñanas en Pedraíta, ¿eh? En Pedravia no necesito mañana. Y yo, por Dios, qué asco. Bueno, palomitas y palomitos, esperemos que os haya gustado este vídeo. Que nosotros sabemos que os encantan los vídeos tipo probando cosas de Mercadona, probando cosas de Lidl. Esta vez ha tocado el Mercadona, que llevamos mucho tiempo sin grabar un vídeo de novedades. Es que veo muchas cosas por internet, entonces todo intento conseguirlo. Intento, intento, intento. Hay muchas cosas que no os sois capaz. Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, también toca. Que también os gusta un poquito de Mercadona. Tenemos en mente probando a lo mejor un producto de muchas tiendas. No sé si os gustará. Dejadlo por los comentarios. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, probando el pimentón de la vera de todas las tiendas, ¿no? Sí, hombre. Probando, por ejemplo, todos los donetes, pum. Del hipercódere, esto, del otro. Si os gusta, dejadlo por los comentarios. Y nada, que nos vemos el próximo vídeo. Si no estáis suscritos. Suscribirse es importante a ver si llegamos a los 11.000. Qué gratis, tío. Estamos en los 11.000 y ya. 11.000 seguidores ya, ¿eh? ¿Qué? ¿De esto? Uh, estoy dejando la pescadería ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Alimentación, luna. Hoy tenemos... No te metas con ese niño. Y lo que quieres es que te metas, porque lo imito es meterme. ¡Joder, macho! Esto es lo mismo que lo del ciego. Tío, he visto a alguien pasadillo. Hijo, qué miedo, por Dios. Vete la porra. Te lo juro, ¿eh? O sea, no he visto una persona con cara ni nada, pero... Pero... Coño, que casi queda algo así. Abrazo mi sombra, ¿no? Pues eso. Quiero pensar. Aquí, tío, me pita para, hombre. Me va a ir feliz, ¿no? Vamos a mirar. ¿Dónde vas? A comer agua gorda. ¿Estás grabando esto? ¿En serio, hija? Es más incómodo que las putas tortillas, coño. Pues no, venga, que te está bebiendo mi control de agua. ¿Y tu control de agua? ¿Qué tal me dio un...?